Continuando con otras informaciones, una de las abogadas de Anacacho sufrió un quebranto con su salud luego de que alegadamente fuera perseguida por empleados en un programa de televisión. Sensi Mellado obtuvo detalles en exclusiva. Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Me encuentro desde el Hospital Auxilio Mutuo, donde en horas de la tarde fue traída en ambulancia, en estado de emergencia, una de las licenciadas de Anacacho, la licenciada Brenda Berrios. Esta presuntamente fue encontrada en el paseo de la autopista Luis Aferré, inconsciente. Nos acompaña aquí la licenciada Charo González, otra de las abogadas de Anacacho, licenciada. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la condición de salud de la licenciada Berrios? Más allá de decirle que en este momento le están haciendo estudios, de que decidimos una llamada telefónica de la licenciada Berrios, de un asunto que había sucedido en horas de la mañana en el tribunal de Humacao, con una persona, con el señor Franquilla y que cubre un programa, trabaja para un programa de chismes aquí en Puerto Rico, para la televisión, y que más tarde, esta una vez, aborda su vehículo, comienza a sentirse mal, comienza con un fuerte dolor en el pecho, no puede respirar. Eso es dentro de las cosas que ella logra decir, que no le entiende por teléfono. Y logró decir que estaba en un tramo del expreso, ya venía de regreso del tribunal de Humacao hacia San Juan. Nos movilizamos varias personas a tratar de encontrar en qué tramo, porque no estábamos muy seguros en qué lugar se encontraba. Y la encontramos a la altura de los paseos, más o menos en esa área de ahí. Estaba inconsciente, se mantuvo inconsciente, por lo menos hasta llegar aquí. Por lo menos desde que yo llegué al lugar, era, debía como una hora. No sabemos más allá de que estaba con aparentes convulsiones en ese momento. Y estuvo inconsciente durante todo el tramo, hasta que llegamos aquí, donde le están haciendo los estudios, le han puesto oxígeno, le van a hacer un CT scan, diferentes cosas. Actualmente la licenciada ya está consciente. Despertó hace un ratito ya, sí. ¿Y su estado de salud ahora mismo? Pues, está un poco soñolienta, ¿verdad? Con un fuerte dolor de cabeza todavía. No recordaba, entre las cosas cuando le preguntamos, preguntó si había chocado y ese tipo de cosas. Así que nos recuerda qué pasó, más allá de que sintió el fuerte dolor en el pecho y se desmayó. ¿Se espera tomar algún tipo de acción legal luego de este incidente? Pues nosotros tenemos que hablar todas las cosas. Yo creo que es el momento de que empecemos a indignarnos como ciudadanos, como abogados, todos. Nosotros abogados representamos a personas todos los días, individuos todos los días que tienen su derecho a la privacidad. Y yo creo que un incidente como este no debe volver a ocurrir. Y yo creo que hay que empezar a decir, basta ya, basta ya del acoso que sufrimos los abogados, en este caso de la señora Ana Cacho, que lo sufrimos constantemente. Y yo creo que basta ya en faltarle el respeto a las ciudadanas de este país y a su derecho a la intimidad. Y yo creo que el evento que sucedió hoy con la licenciada Brenda Berrios no debe volver a suceder jamás con ella ni con ningún otro abogado. Licenciada, agradecemos que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Estaremos pendientes de lo que ocurra con la salud de la licenciada Berrios. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Estos han sido desde el Hospital Auxilio Mutuo para Telenoticias, David Solís y Sensi Bellado. En otras informaciones, la licenciada Brenda Berrios, una de las abogadas de Ana Cacho, sufrió un quebranto de salud quedando inconsciente en su vehículo, luego que presuntamente fuera perseguida por empleados de un programa de televisión. Decidimos una llamada telefónica de la licenciada Berrios de un asunto que había sucedido en horas de la mañana en el tribunal de Humacao con una persona, ¿verdad?, con el señor Franquilla y que cubre un programa, trabaja para un programa de chismes aquí en Puerto Rico para la televisión y que más tarde, esta una vez, aborda su vehículo, comienza a sentirse mal y logró decir que estaba en un tramo del expreso, ¿verdad?, que había venido de regreso del tribunal de Humacao hacia San Juan, nos movilizamos varias personas, ¿verdad?, a tratar de encontrar en qué tramo porque no estábamos muy seguros en qué lugar se encontraba y la encontramos a la altura de los paseos, más o menos en esa área de ahí, estaba inconsciente, se mantuvo inconsciente por lo menos hasta llegar aquí. Bueno, más tarde se nos informó que la licenciada Brenda Berrios se encuentra en condición estable, pero continúa hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo en Atorre. Gracias. Gracias.